Música 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 Me dejó y se fue, y ahora ella quisiera volver, y ahora ella quisiera volver ¿Qué hiciste, qué hiciste, qué hiciste, qué hiciste, qué hiciste Pensadora, abusadora, 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 abusadora Cuando te fuiste, tú no me querías, cuando te fuiste, tú no me querías Vivías sufriendo, de noche y de día, yo vivías sufriendo, de noche y de día ¿Qué hiciste, qué hiciste, qué hiciste, qué hiciste Impresionada, abusadora, 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 abusadora No ¡Vamos! Yo me desvía Desde Colombia Esa chaleza se me convirtió a matar Yo quiero quitar el alma que yo te digo Son muchos valores, son tantos ángeles Por eso nada más ocorrido y estaré contigo Todo lo que yo trabaje No es para ti Tú eres quien tiene que ser hecho Todo es para ti, todo es para ti, todo es para ti El amor que es lo más grande, la solida de hoy te he hecho con Ferencí Testamento que estoy haciendo y te hago un favor Su placer es medita maludí Ojalá, ojalá, ojalá Eprende a mí, que los callejitos pude encontrarte No, no sé dónde, yo vi el culo, algo raro en mi mirada Su placer es medita maludí Ojalá, ojalá, ojalá Ojalá, ojalá, ojalá No resistí, que hablé de amor y que te juró en mi mirada No sé decir, lo que es el fin Al decirme, que volverá nada Su placer es medita maludí ¡Trancí, a lojalá, ojalá, ojalá! Yo siento una gran satisfacción tenerlo aquí Por lo que él representa Y por una historia construida en base a talento, creatividad, innovación Rompió todos los esquemas Por eso decía anteriormente que algunas veces duraba un tiempo para que le entendieran ciertas cosas Y eso pasa en la gente, es rosa con la genialidad Por eso nos sentimos muy orgullosos de recibir aquí, en su casa de siempre A la leyenda viva del merengue ¡Wilfrido Vargas! ¡Bienvenido! La leyenda viva del merengue dominicano El más internacional, sonreído, satisfecho de lo que hace para nosotros ¡Wilfrido, bienvenido! El país, le dijiste al país, en su casa Y yo dije, en Colombia, en mi casa ¡Venga aquí, ¿cómo están? ¡Venga aquí, maestro! ¡Bienvenido, Wilfrido, a tu casa! ¡Tu programa! Hay una situación que es la primera que queremos tocar Porque ya lo dimos aquí como primicia Que Wilfrido Vargas iba a ser reconocido y elevado A las estrellas, a las luminarias de México Que ya tiene su estrella, que ya puso sus huellas ahí ¿Qué significó ese momento para Wilfrido Vargas? ¿Y qué tanto lo inmortaliza en México? Una ciudad que es muy difícil de conquistar Eso es un privilegio Una sorpresa Es una... ¿Cómo te explico? Es una ventaja para el género Para el país Para mí personalmente